La cabeza y la mano izquierda a la que le falta el dedo índice son los únicos restos de la estatua del emperador romano Constantino expuestas en los museos capitolinos de Roma. Ahora, siglos después de su desmembramiento, el fragmento del dedo, dos falanges de 38 centímetros, ha vuelto a Roma enviado por el Museo del Louvre. En mayo de 2018 se descubrió que este dedo era parte de la mano de Constantino gracias a un modelo 3D traído a Roma desde el Louvre de París, habla Françoise Gautier del Museo del Louvre. Vamos a verificar que la obra no se ha movido, o sea, si ha soportado bien el viaje. No se sabe dónde estuvo el fragmento del dedo antes de su descubrimiento en París en 1860, procedente de la colección del marqués Jean-Pietro Campana. Las piezas de bronce fueron donadas al pueblo de Roma por el Papa Sisto IV en 1471, cinco siglos después el dedo ha vuelto a Roma.